Y algunos también se preparan como las mujeres que hacen parte de la banda del Leopardo. Escuchen esto, mujeres, ¿qué significa para ustedes que el Atlético Bucaramanga consiga esa estrella? Significa mucho, significa una victoria para la ciudad, una victoria de resiliencia, de unión, para que la gente ahí en Colombia nos conozcan más. Además, es honrar a todos esos hinchas que llevan años esperando y honrar a esta banda, la banda del Leopardo, conformada por mujeres también que han llevado procesos de transformación social que han creado una identidad, la cual hoy nos reconocen en todo Colombia. ¡Qué maravilla, Wendy! ¿Cuánto tiempo haciendo parte de esta banda? Diez años, llevo diez años con la banda del Leopardo. ¿Y por qué? ¿Qué significa para ustedes ser hincha del Atlético Bucaramanga? Para mí en estos momentos y siempre ha sido mi vida, mi alegría. Representar al Bucaramanga tocando en la Murga, eso para mí es vida. Bueno, ese es parte del sentimiento que se vive aquí en la capital de Santander.